¿Sabías que los alimentos bajos en grasa son más perjudiciales para la salud? La mercadotecnia e industria azucarera nos han engañado. Durante la década de los 50 en Estados Unidos, muchos hombres murieron a causa de enfermedades del corazón. En 1954, el presidente de la entonces Sugar Research Foundation, Henry Haas, dijo que promover una dieta baja en grasas significaría un aumento en el consumo de azúcar, lo que claro, significaría más dinero para ellos. ¿Por qué sucedió esto? Al quitarle la grasa a los alimentos, estos se vuelven desabridos y en el sector azucarero decidió complementar el sabor con mucha más azúcar. Aunque las muertes continuaban, todo se detonó cuando el presidente, Dwight Eisenhower, murió a causa de una insuficiencia cardíaca en 1959. Obviamente, diversas investigaciones mostraron que las dietas bajas en grasa y altas en azúcar elevaban los niveles de colesterol. Y fue ahí cuando la industria azucarera vio una oportunidad despiadada de crecer el negocio, dándole la vuelta a esas afirmaciones. Sobornaron a un grupo de científicos de Harvard para que publicaran estudios entre la relación de grasa-azúcar y las afecciones del corazón. Todo en beneficio para ellos. La supuesta investigación se publicó en 1967 y como era de esperarse, culparon a la grasa. Pero publicar estudios no era suficiente. Necesitaban un vocero. Fue así que Encel Kies, fisiólogo y nutricionista quien apareció en la portada de la revisa Time, sostuvo que las grasas eran lo que hacía engordar. Una afirmación final que incluso el gobierno de los Estados Unidos sostuvo. Sin embargo, el también nutriólogo John Jodkin se atrevió a contradecir a Encel y dijo que el verdadero culpable de la obesidad y las enfermedades cardíacas era el azúcar. Argumentando que su consumo excesivo propiciaba que el hígado no la procesara completamente y ésta terminaba convertida en grasa. Encel se burló de Jodkin y no solo nadie tomó en serio sus investigaciones, sino que incluso las catalogaron como ciencia ficción, afectando gravemente su reputación. Las investigaciones en contra del azúcar se detuvieron. El resultado, los productos bajos en grasa con altos niveles de azúcar dominaron el mercado. La situación empeoró. En 1980, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos realizó una campaña a favor de las dietas utilizando productos bajos en grasa y en consecuencia, los índices de obesidad y enfermedades cardiovasculares se dispararon. Lamentablemente, Jodkin murió en 1995 cuando estaba próximo a cumplir 85 años y hasta hoy se sabe que tenía toda la razón. En 1972, publicó su libro Azúcar, pura, blanca y mortal, en donde afirma que su consumo excesivo no solo engorda, también provoca enfermedades como Alzheimer, diabetes y cáncer. Cabe destacar que el British Journal of Sports Medicine menciona que el azúcar cambia la química en el cerebro de una manera similar al que las drogas lo cambian los adictos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública, un mexicano bebe aproximadamente 163 litros de refresco al año, el equivalente a 9 cucharadas de azúcar al día. Eso nos convierte en el país número uno en consumir refrescos y bebidas azucaradas. Por otro lado, no porque sea un alimento bajo en grasa se pueden comer más porciones, al contrario, piensa en todas las calorías y la glucosa de más que contiene. Si cada persona redujera el consumo de azúcar en poco tiempo, México dejaría de ser el segundo país con mayor índice de obesidad en el mundo. Soy Víctor González. Víctor González